¿Qué pasa con Gauss? Aquí estamos en un nuevo vídeo de... Y en el vídeo de hoy vamos a hacer un vídeo muy, muy especial Y diles, ma, diles tú que te encanta este vídeo, de qué va a ser ¿Qué eres? 100 euros por kill Repítelo 100 euros por kill ¿Una vez más? 100 euros por kill Por ahora son míos, chicos No, no, no Estos son los vídeos que tenías que hacer con tu tío, no conmigo Sí, 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 pero ¿Quién me robó los pavos? ¿Y qué es lo robar, eh? ¿Pero quién empezó? Vosotros Así que, chicos, en el vídeo de hoy vamos a hacer 100 euros por kill Y ya veréis cómo voy a recuperar mis pavos Esos, ¿cuántos me gastaréis? 6.000 o 7.000 Sí, casi Os voy a recuperar el cuadro... ¿Qué? El cuadruple o el quíntuple Bueno, no te flipes Me voy a hacer 89 kills Sí, 100 ya Los 100, te vas a matar hasta a ti mismo Sí 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 Ríete, pero es verdad Así que, chicos ¿Quién tiene que apoyar? ¿Quién tiene que apoyar? Ahora que salió la zombie La zombie ahí Ah, y la zombie ¿por qué la tienes rosa, tú? Explícalo Porque yo la tengo desde que salió el Fortnite No solamente me estamos molando el video de eso Que la que os... Mira, mira, mira Una zombie Falsa Bueno, falto No, de hoy, será Toma Alas... Alas, ya empezamos Eh, 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 eh 100 euros, chicos Vámonos ahí en los cascos en donde, no, 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 mejor, mira, mira, me dieron una bola, no aquí la 1, ¿me van a ponerle aquí? ahí, ahí, es que, venga, te los voy a quedar de aquí, te los dejo aquí, mira, va, una llama, el destino está de mi parte hoy, ¿no?, una llama, ni tan mal, eso es como decir ya gana la partida, ¿no?, si te sale una llama, sí, básicamente, el 50% de la partida lo tengo hecho, eso quiere decir una kill más para matar al último y ya está, no, porque mira, 350 de cada material me dio, ahora voy forrao de materiales, forrao, a mí me encanta la zombi rosa más, eh, mira, un tío, hola, no la mates, a ver, si me gusta, si me gusta, sinceramente, no es que fuera mal jugador, a lo mejor hizo mal este pvp contra mí, pero era un poco malo, otros 100 euros, chicos, ya tenemos, escúchame, ¿sabes lo que me voy a comprar?, pavos, ¿y sabes que me voy a comprar?, ¿qué?, unos airpod pro, bueno, tienes el Black Friday este mes, el viernes, el viernes negro, eh, no hay nadie, yujuu, no hay nadie, qué guay, qué guay, que voy a hacer yo así, te voy a bañar, ay ayúma, nooo eso está guapísimo, que le hace Caliberas, no?, no a Calaverdes, ¿culebeces?, 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 ahora les diría caliveras caliveras a las calaveras pero a las calaveras también le llama a las caliveras y acudan tron sabes que es una profesora de inglés de ministros de canadá mira hay una school trooper si no me fijé creo que sí imaginas un reto 5.000 pavos por cada skin de haguín que más para que flipes con los retos o es otro cohesa se le estoy pegando una peliza hay tomas hay yo creo que no es una zombie no sé pero no hay cien euros más es verdad suelta ría ría ya tienes 300 300 sabes que me los voy a meter todos en el fornito que es colgado mira 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 toma 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 que malo es oye es que esta en jerusalem no lo es mira mira otro tío no lo es oh reventa mi me clavo en ti chaval calivero maldito calivero espacialista en fusil de salto 250 había un huevo que se llama calimero un huevo si era un pollo que iba con medio con medio cascarón y era calimero ah si se de que ya de la serie esta de animales que era si no camilo o calimero es que no me acuerdo chicos si os acuerda como era si calimero o camilo 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 no si me suena es que ya sabes que el otro día me puse a construir con los ojos cerrados y con la que es eso que es eso es un pescador o capitán pesca nova toma capitán pesca nova acabo de matar un capitán cien euros más chicos vale vamos a matar a este que es el único que nos queda y ya hacemos clean la partida no en plan quedan dos más así todo ya acaban a la partida ya a ver si llegas al final amigo si 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 que digas que digas hay de una tormentita voy a matar este calimero embustero tomo te fue una vez hizo eso me encantan esas las clavazas y se ríen al disparar mima es que me esta metiendo unos lagartos impresionantes ah es que ya no has visto eh murio el otro ves pero lo mato este no lo se no lo llegaré a saber nunca es bueno este tio eh mi madre que hago ma que hago no se así acabo de escuchar caí esta guay no lo mates para que ahora estoy concentrado no lo mates es que tiene lanzacohetes tambien pero no creo que sepa utilizarlo como yo lo supo tomo ca dinero oh me acaba de dar un escopetazo me quito media vida chaval pero no pero sin cuenta de vida tengo que cargar esto esto es mi arma sorpresa es como lo único que puedo ganar que nervios eh darwin yo me pongo muy nervioso en estos del final no mal chaval tomo nooo siiiiis nooo siiiiis siiiiis que fuerte acabais de ver eso te quedas a ras acabais de ver eso es que el tio construyo una rampa y por eso murio antes que yo 500 euros chicos 500 euros 500 euros acabais de ver esa partida 2 tan épica 3 4 y 5 asi que chicos si os ha molado hemos ganado por los pelos eh si no sabemos si se cayó o le tiraste tu no 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 flipadilla lo tiré yo lo tiré yo lo tiré yo lo tiré yo no 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 te flipes pongo cámara lenta eso eh chaval si ojo al halcón ahora en forma ahí ojo al halcón te voy a dejar muchísimo apoyo y ya el siguiente lo haces con tu tio y le sacas mas pavos a este ya vuelvo a tener pavos chicos asi que si os ha molado y queréis que hagamos mas videos como este que a mi madre le encantan tenéis que dejar muchísimo apoyo y como siempre espero vuestros likes vuestros comentarios y apoyarme como creador de la tienda de forma xx pinolín xx todo mayúsculas asi que lo vamos a liar muy parda yoohoo